Mira, las abuelas brujas conocían, todos los elementos de la cocina tienen magia, solo que nosotros somos muy, 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 muy dados al consumismo. ¿Cuál es el mejor desinfectante en la cocina? Dos cosas importantes, vinagre y bicarbonato. Limpie con vinagre y bicarbonato y si le puede agregar la cáscara de naranja, y eso lo deja el sol, tiene usted para hacer un riego mágico y quitarse las malas energías, quitar los bichos, quitar las bacterias y dejar todo limpiacitico. ¿Cómo se hacía antiguamente? Se hace de la siguiente forma, se coge el vinagre, preferiblemente vinagre de manzana, se coge el bicarbonato, se disuelve, se utilizan siete plantas dulces, siete plantas amargas, se colocan dentro del vinagre, se dejan que decante y tiene usted un riego para limpiar su casa de malas energías. Fuera de eso, con ese riego, usted puede acabar con los bichos, los insectos, las pulgas, el gorgojo, los chinches, y puede acabar con las hormigas, no es que las mate, es que evita que lleguen a su hogar. Y al igual, las malas energías. Vinagre, bicarbonato, siete plantas dulces, siete plantas amargas, le recuerdo que hay que hacerlo bien hecho para que las plantas no se pudran y coja mal olor. Las brujas eran excelentes en ese tipo de conocimientos. Entramos un momentico al mundo antiguo de las brujas y de las abuelas. ¿Cómo funciona la brujería y las plantas y todo esto? Comencemos con lo siguiente. Ocurre que en la antigüedad, en la antigüedad, la cocina no estaba dentro de la casa ni dentro del apartamento. Es más, no existían ni siquiera apartamentos. Antiguamente, las cocinas estaban lejos, fuera de la casa, a unos metros. Y el fogón era un fogón de leña, de carbón. Allí preparaban las viandas, preparaban la comida y ahí la transportaban hasta el comedor. Entonces, la cocina era algo muy, muy, muy hermoso. Si alguna vez, no sé, algunas personas jóvenes y algunas personas adultas nunca conocieron la cocina de la abuela, que era el fogón de carbón de leña y que estaba fuera de la casa. Pues esa era una cocina mágica. Allí, las abuelas, en su soledad, mientras preparaban los alimentos, también preparaban brujerías. Puedo casi que garantizar que no existe una sola abuela que en la cocina no haya tratado de preparar un menjurje, un ungüento y alguna influencia para alguien. Hay que mirar los tarros de la alacena de las abuelas. Ah, las abuelas tienen tantos secretos. Debería existir una ley que todas las personas deben escribir en la historia de su vida del lado oculto que vivieron. Bueno, pero eso es un lío, ¿no? Porque se dirían muchísimas cosas. Entonces, las abuelas, ¿qué hacían? Para preparar los alimentos, preparaban todo. Tenían que ir a comprar los condimentos, las plantas, las traían, las colgaban, las secaban, traían miel, traían ají, traían pimienta, pimentón, traían semillas, mostaza, linaza, muérdago, traían todo lo que necesitaban. Entonces, empezaron a darse cuenta que existen las plantas dulces y las plantas amargas. Y estas plantas, de acuerdo con la tradición antigua que eran utilizadas para la salud, empezaron a irse mezclando con el poder de las brujas. Entonces, empezaron a aparecer plantas para contras, plantas para atraer, plantas para contrarrestar, plantas para influir, plantas para hacer una cosa, plantas para hacer otra. Y las abuelas empezaron a cantar rondas diferentes para disfrazar un hechizo o un conjuro. Entonces, por ejemplo, utilizaban la oración vamos a conseguir la lana del murciélago o vamos a conseguir la sangre del escorpión, los ojos de un lagarto verde que no tenga corazón. Y todo esto lo ponían a hervir y hacían una infusión para que ese corazón al cual le caiga este hechizo se llene de ilusión. Bueno, y empezaban las rondas, ¿no? Y todo esto lo disfrazaban las abuelas. Y empezaron a hacer algo bien interesante que es el código de las brujas. El código de las brujas es la forma por la cual se reemplazan cosas desconocidas, imposibles de conseguir. El pergamino del cuero del lobo de un león muerto en la noche de luna llena. ¿Dónde va a conseguir uno esa vaina? El colmillo de un dragón de fuego recién nacido. Ajá. ¿Dónde va a conseguir uno eso? ¿Dónde va a conseguir los músculos de una rana? ¿Dónde va a conseguir el polvo de las estrellas? ¿Los rayos de luna? ¿Dónde va a conseguir el brillo del arco iris? ¿O las lágrimas del arco iris? Pues nada, eran una cantidad de plantas y de menjurjes que las abuelas iban preparando y van codificando. Entonces, esa era donde venían las leyes de las brujas. Cuando se reunían en la iglesia le pasaba un papelito la una a la otra. Mire, mija, con esto atas a tu marido para que te dé más platica y que te mantenga bien y los negocios le funcionen. A ver, mija, pásenme la receta. Y llegaba a la casa. Ah, bueno. Para la plata, para el dinero, para las cosas materiales, nada mejor, decía la bruja, que una mata de acebo. El acebo se consigue en todo el mundo. En todo el mundo. Bien sea para sembrar, bien sea para colar, bien sea para tomar, bien sea para preparar, bien sea para rayar, bien sea para secar. Todo lo que tenga que ver con las cosas materiales, la riqueza, la plata, el dinero, la protección, el bienestar, todo lo que tenga que ver con el trabajo, con la labor, con el progreso, con la productividad, con el oro, con las joyas, nada mejor que eso con la planta de acebo. Pero cada uno de ellos trae un ritual. Cada uno, cada ritual para lo que uno quiere con el mismo acebo es diferente y se hace en la cocina. No se puede hacer fuera de la cocina. Una cuchara de madera se necesita con el acebo seco para preparar un ritual. Entonces, el acebo se utiliza de mil formas diferentes. Hay que coger la media de una persona que necesite trabajo, que necesite bienestar, se coge el acebo, se deja la luna de cuarto menguante donde rige el elemento tierra, se pulveriza, se mezcla con una pizca de sal y con el cuchillo de cortar la carne se corta bien menudita. Cada pedacito es una fortuna o una suerte que se lanza en la vida. Luego se coge todo esto y se coloca dentro de la media o del zapato de la persona que se quiere encantar para que le vaya bien y se ponga a trabajar. Cuando las brujas hacían esto y las abuelas hacían esto era con el ánimo de ayudar. Como todo en la magia tiene un lado bueno y uno malo y se atrae el bien y se lleva el mal eso es así que funciona la magia uno debe atraer el bien y alejar el mal o en su diferencia cuando hay gente que es muy molesta se le va a trasladar. Entonces lo que la abuela hacía es que si hay algo malo que está llegando a mi casa y yo tengo una envidia a un enemigo le pido el favor que se lleve mi mal eso lo hago en la iglesia lo hago en el supermercado lo hago en un pastel o en un pedazo de pan muy bien claro uno puede llegar y llevar una ofrenda de pan a una familia y eso lleva un lleva lleva un mal escondido yo le estoy transfiriendo mi mala energía a esa persona le estoy transfiriendo algo a esa persona le estoy diciendo que cargue con el problema ah ok entonces viene la otra parte alguien va a decir Omar entonces estaría bien hecho aquí no existe el bien ni el mal existe que oyentes llevo muchos años tratando de mostrarles eso perfecto gracias cinco en la materia se llama estrategia venga si hay alguien que me hace mucho daño hay alguien que es fastidioso conmigo hay un mal vecino que la tiene totalmente montada que me friega la vida que me hace daño que me hace malestar y me está molestando mucho y alguien más me está haciendo un mal pues yo le regalo mi mal a mi vecino ya que lo quiere y que hace el vecino con el mal bueno el verá si sigue siendo malo más mal le va a ir entonces se ha dado cuenta que la gente que hace cosas malas les va peor la gente que hace cosas por debajo de la mesa la gente que hace cosas turbias la gente que hace cosas las cosas ilegales la gente que es traicionera siempre le va peor porque se crean una red de maldad y cada cosa que hagan es un nudito más para la red cada cosa que intentan es un nudito más para la red si usted sabe que está haciendo algo malo no lo haga ¿por qué? porque solo va a traer males y el día que esa red le caiga encima pues no va a poder escapar de ella entonces el acebo tiene para traer la riqueza alejar la pobreza pero la pobreza que yo alejo tiene que ir para algún lugar no puedo desbaratarla no puedo anularla no puedo destruirla para alguna parte tiene que ir existen dos formas o se la dejo a la vida y al lado mágico que la lleve donde sea y como se hace eso se hace al revés con el acebo voy a coger un tenedor encantado que esté previamente conjurado en una noche estival que tenga los pelos del diablo traídos de un lugar infernal lo vamos a colocar en una jarra de barro y allí el ritual vas a preparar entonces se utilizaba y se hacía algo muy bonito que era un regalo que se iba a entregar con el acebo el acebo es para traer la suerte para traer la riqueza o para sacar la pobreza y esto se llevaba a un camino que tenga dos cruces que es un camino de dos cruces no dos crucecitas de los muertos no es un camino que tenga dos aberturas como una Y y que los caminos se crucen ah bueno usted lo lleva a ese camino puede ser una calle y una carrera donde hay cuatro esquinas hoy en día puede ser es exactamente lo mismo que en la antigüedad lo debe llevar por la noche y lo deja en un rincón usted no volte a mirar atrás y no se pregunte que pasará ni quien se lo ha de llevar simplemente deja que el tiempo el lado mágico y el destino esos se van a encargar entonces para una persona codiciosa todos los codiciosos siempre se apegan del mal es que para quien es mal a que sean codiciosos y lo deja allí usted no sabe quien se lo va a llevar eso es entregárselo a la vida ese lleva a mi pobreza ¿cuánta gente por codicia ve la necesidad en una persona que tiene una calamidad tiene una enfermedad tiene una situación grave y uno dice oiga hermano mire tengo un problema muy grave mi esposa está muy enferma necesito un dinero urgentemente estoy vendiendo el carro uy ¿en serio? si porque tengo que salir de él urgentemente me toca venderlo barato no 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 hermanito no lo había pensado díganme cuánto vale el carro vale 40 millones pero lo estoy dejando en 35 no par si yo le voy a dar 15 estoy aprovechando el dolor de esa persona tiene una necesidad muy grave veo su necesidad y sin embargo mi codicia puede más entonces esa persona dice mire hombre yo no quisiera venderlo pero realmente lo necesito porque es una urgencia listo aquí están los 15 millones me la eché con ese negocio me gané 35 millones a costillas de ese bobo no pues ya tengo lo del año tal vez si piense así pero él no sabe lo que se está llevando entonces la gente que es codiciosa es gente mala porque no les importa pisotear a una persona alguien dice Omar pero es una estrategia sí pero es una estrategia negativa es una estrategia que crea problemas porque también recibe el dolor y aquí terminan todos los codiciosos llenos de enemigos de enemistades de problemas de sufrimiento entonces no hay nada más que darle a un codicioso una gota de lo que tanto desea estrategia sí justicia no sé en la vida no hay justicia en la vida hay causa y causas y causas no más pero es que a mí me va muy mal sí probablemente usted también le va mal porque alguien le dio ese mal a usted de hecho es así ¿no? a nadie le va mal porque sí a la gente le va mal porque alguien le puso un mal ok entonces la vela el acebo debe ir acompañado siempre que es el elemento tierra debe ir acompañado siempre el elemento aire el elemento agua y el elemento fuego entonces comencemos por el acebo por favor ¿se puede atraer el amor? sí pero es mejor no involucrar el acebo con las rosas porque no se va a llevar muy bien ok cuando hay una niña en la casa que es muy bonita o hay un joven muy atractivo lo que las abuelas y las brujas tenían en cuenta era conseguir ramas de acebo dejarla secar muy bien preferiblemente al sereno no donde les dé el sol luego las pulverizaban con el molinillo el molino allá en la cocina la dejaban la dejaban bien 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 molidita y con esto hacían siete círculos de hadas debajo de las camas de la niña o del niño esos siete círculos de hadas son siete círculos de protección dan fortuna dan suerte dan amor que si un adulto los puede usar no porque el adulto la inocencia ya no tendrá pero si él se quiere proteger tendrá que conseguir una aguja encantada un dedal y las raíces del acebo para protegerse de todo malo que es bueno tener en la cocina ya saben tenemos el acebo vamos a ir lentamente dando planticas llevándolos por el mundo de la magia que tenemos que tener en la cocina en la cocina siempre tenemos que tener una tetera es una olla que tiene un pitillito como la que se hace para hacer el té para hacer agua caliente para el tinto para el café para la tizana debe tener un pitillito para poder vertir el agua una tetera únicamente para el manejo de las plantas para el manejo de las aguas sagradas para el manejo de todo ya tengo estos elementos listos como los curo en mi hogar como los cura si usted no cura una olla si usted no cura su casa si usted no cura los utensilios con los que trabaja si usted no cura sus herramientas si usted no cura curar es limpiar exorcizar de todo mal los objetos con los que ha de elaborar si no los exorciza pues nada todas las ollas del arroz y de la sopa todas las pailas con las que se va a cocinar siempre la abuela decía antes de usarla las deberás curar claro y la gente no lo hace por eso la gente le va como le va ok cosas que se necesitan una tetera al menos tres cucharas de madera bien rápidamente un listado un molinillo únicamente para mezclar un mortero ustedes saben que es un mortero el mortero es esa ollita con el cosito de madera con el que se va macerando todo para que quede bien pulido bien mezclado palitos palitos de diferentes plantas para mezclar para quemar para sacar cortezas cuando se necesitan el atame el atame es el cuchillo de los sacrificios en la cocina fuera de eso que tenemos talegos de yute o de costal donde vamos a colocar plantas donde vamos a tener cositas donde vamos a tener semillas que necesitamos también en la cocina un corazón amable y que sea limpia cocinas sucias la brujería queda mal los hechizos salen mal quedan transformados y no van a funcionar las brujas por ejemplo en una cocina nunca esto es a nivel de sugerencia en una cocina jamás debe faltar un huevo cocinado nunca todas las brujas absolutamente todas las abuelas y si usted lo recuerda cuando entraba a la cocina usted veía que la abuela tenía 4 o 5 huevos cocinados en un rincón ¿por qué? porque el huevo cocinado aleja cualquier mala intención no puede estar en la sala de la casa no puede estar en las arcobas debe estar en la cocina si la cáscara se enegreaba la abuela sabía mucho antes de que llegara la visita que vendría a traer un problema las escobas mágicas todos los elementos encantados o que ya están curados por la magia se deben tener y no solamente se tienen para hacer cosas del mundo de la magia sino también para hacer curaciones para tratar el agua de hierbas para los cólicos para los problemas del endometrio para los problemas digestivos para los problemas de corazón para las uñas encarnadas en ninguna casa debe faltar el vinagre ni el bicarbonato igual en ninguna casa debe hacer falta la mostaza todo esto tiene que estar conjurado le aclaro a todo el mundo nuevamente el tema si un objeto no está curado no está conjurado no tiene magia no sirve para nada no sirve para nada se deben conjurar se deben rezar y se deben curar si no no van a funcionar y lentamente vamos a ir ahondando en la magia de la casa el vinagre lo consigue usted el bicarbonato lo consigue usted allá en el hogar hay que aprender y la vida es más fácil de llevar cuando con la magia se sabe actuar así amigo mío amiga mía háblale un poquito un huequito allá en la cocina y adopte la magia ese poder mágico súper especial a usted le ha llamado la atención este tipo de podcast le gusta el mundo de la magia ha llegado al final pues bien nosotros queremos premiar el tiempo que usted gasta en escuchar este tipo de comentarios queremos hacer algo Wicca la escuela de la magia tiene una colección de libros de magia bastante amplia y fuera de eso una serie de productos pociones amuletos talismanes cosas que le pueden ayudar a mejorar su energía y su suerte vamos a hacer un sorteo entre las personas que compartan estos podcast escribiendo un comentario y adicionando un emoji hay un emoji especial para este tipo de cosas un fantasmita de esos que hay ahí entonces se identifica con un fantasmita o con un murciélago o con algo del mundo de la magia estaremos sorteando libros amuletos talismanes estaremos sorteando elementos del mundo de la magia y todo lo que tiene que hacer es colocar en qué lugar del mundo nos sintoniza compartirlo de pronto algún comentario de estos puede ayudar a alguien a reaccionar y a cambiar su vida y transformar su destino quiere participar lo invito para que lo haga ya un comentario un fantasmita estoy en tal ciudad y lo compartí y ya eso es todo muchas gracias 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 Gracias.